Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo del canal, bueno básicamente os explico un poco por aquí que es lo que pasa Lo que habéis visto hace un momento va a ser una reunión que va a ser de lo que va a tratar el vídeo, realmente no vamos a jugar a Minecraft, vamos a hablar de Minecraft Y bueno todo viene porque me encontré con la gente de Gamuza, ya os he hablado alguna vez de ellos, es una asociación de videojuegos de aquí de Ciudad Real Que va a hacer unas charlas sobre la influencia de los videojuegos o como pueden ayudar al desarrollo de los jóvenes los videojuegos Es un poco unas conferencias para intentar quitar el estigma que hay sobre los videojuegos, vale, en cuanto a que existe digamos una mala formación por parte de los padres Y existe por tanto un mal uso por parte de los hijos, el caso es que no, no, bueno me dijeron de dar la charla referente a Minecraft Porque no tenían a nadie que jugar a Minecraft, así que dije bueno pues encantado, vale, lo hago de Minecraft porque bueno yo si conozco algo de Minecraft Y digo vale, me parece perfecto, pero antes de hacer la charla y de preparar todo pues he querido hacer un pequeño digamos chill con los amigos Una pequeña reunión simplemente para conocer un poco como han utilizado ellos el juego y como les digamos el uso que le han dado Como lo que les ha aportado el juego como tal y cual sería la calificación que ellos le dan Así que nada, no me entretengo más y os dejo con la charlita, chao chao Bueno lo de la intro y todo eso me lo salto, vale, eso ya luego después para... No, 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 eso luego después ya se mete ahí una intro y una cosilla de esas Muy buenas jugones Y bienvenidos a otro episodio del canal Buenas jugones Buenas jugones Bueno, a ver, básicamente el video este ya habréis visto la intro y todo eso, ya habré hablado un poquito de que es lo que va a ir el video en general Os entrenaremos nosotros también de lo que va a ir el video Sí, porque no he contado una mierda, vale, básicamente me he sacado este par de cenutrios que estaban por ahí Si, si, estabais bailando ahí, estabais ahí, cabrones Sí, también es verdad Sí, de cenutrios, sí A ver, no es que estemos haciendo promoción de marcas ni nada por el estilo, vale, o sea Es que estábamos a lo nuestro, vale, básicamente O sea, el otro día además hiciste un video diciendo... No, no, yo es que lo de la cerveza y todo eso no... Escoño, guárdala, guárdala que no se lo hace No, 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 joder, que es que salió a... No me gusta... Estaba haciendo un video, un taseo del youtuber, ¿no? Entonces el rollo era ese que había una... ¿Para el taseo entonces al final? ¿Vividas favoritas? O sea, me hicieron una puta pregunta, decía, ¿Vividas favoritas? Y digo, pues... Ah, el taseo de YouTube Sí, sí, digo, vamos a ver, o sea, no El agua... Digo, no lo vamos a decir ni café ni... Para terminarlo, ¿no? Hay que terminarlo Hay que terminarlo Venga, venga, vamos a... A lo que va el video Por el agua Hay que terminarlo Bueno Básicamente Primer punto A tratar, ¿Vale? De lo que es el... El video en general Eh... Digamos que... Arden lo me he... Me han dicho de hacer un video Eh... No un video O sea, una charla hablando Sobre la influencia de los videojuegos En la infancia, ¿Vale? Un poco Se supone que va a ser una charla Que van a hablar un poco De tema de... Lo que son los padres Con recetas a los niños Y los videojuegos, ¿Vale? Y yo la charla que tengo que hacer en concreto Es Minecraft, ¿Vale? ¿Tú juegas a Minecraft Poker? ¿No? Es la... Es la que estás jugando De equipo De equipo ¿Y tú has jugado a Minecraft? He jugado bien Juego a Minecraft ¿Pero PC? Sí. Sí, sí, PC Yo... Yo juego Minecraft Sí, sí, como... ¿En Minecraft? Sí, deberéis reconocerlo En Minecraft Pero no, 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 no... He jugado a Minecraft He jugado a Minecraft Me parece una puta herramienta De arcoólicos Se le hagan lo mismo Vamos, no, no, no Es que... Es que... Yo juego... He jugado Minecraft ¿Vale? ¿Haces así? Sí, ¿no? nos ponemos en serio. Venga, va. Y luego me pone Inclisela por aquí, ¿no? Yo juego a Minecraft de pequeño y tal. A ver, realmente el rollo está en que hay diferentes tipos de videojuegos, ¿no? Y un poco es el tema de lo que hablábamos antes. Que los padres normalmente no saben cada videojuego, cuál es la edad un poco para jugar a cada uno. La música ambiente es posible que salte lo mejor que se confirma y todo eso, ¿vale? Pero es que no lo podemos quitar, está en local y está en lo suyo, ¿vale? Nosotros nos hemos salido aquí fuera en el día más caliente de toda la ciudad. Pero todo el mundo es el que ha sufrido de cojones y así. Pero hemos salido en camiseta de vacas cortas así por los lolios, ¿sabes? Básicamente. Bueno, entonces, lo que es a nivel de Minecraft, ¿vale? Digamos, o sea, sabéis que Minecraft como tal es un juego que no tiene manual, es un juego que, digamos, tú empiezas, pero es libre completamente. O sea, tú no sabes a qué te enfrentas cuando juegas a Minecraft. Llegas, tienes un personaje y te dicen survival o hardcore. Y ya está. Y alante. O sea, preguntas al millón. ¿Vosotros he ido a haceros caso? Yo he ido a hacer mi casa, sí, sí. Es que hay que hacerse caso. Es que hay mucha gente que no vayan a hacerse caso, ¿eh? ¿Y donde duermen, coño? No, no, se hacen en un puto agujero. O sea, hacen un agujero se hacen en un agujero. Esa es la primera vez que jugás, que no tenéis ni puta idea. Es puto novato. Me voy a dedicar. A ver, hago un agujero aquí, que hay creeper, zombi, no te caeis, me van a matar. Se ha hecho de noche y ahora qué hago. ¿Cuánto es el día? Y ahora qué, a lo yo, a lo yo. Hasta que no se debía no salir de ahí. Nada, nada, nada. Bueno, a ver, para que podáis entender un poquillo a qué nos referimos con el tema de hacer un puto hoyo, ¿vale? Es porque, básicamente, Minecraft, al principio, no permitía hacer camas, ¿vale? Es decir, las camas, sabéis que, o si no lo sabéis, os lo digo, con las ovejas, tú puedes esquilarlas o puedes matarlas, ¿eh? Te dan lana. Y con la lana, con tres de lana y tres de madera, te puedes hacer una cama, ¿vale? Pero eso inicialmente no estaba. Entonces la gente lo que hacía normalmente era hacerse un puñetero agujero, o sea, tipo esto, ¿vale? O sea, lo más triste del mundo y después cerrarlo, ¿vale? Sin más, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí un montonazo de cosas, pero vamos, básicamente era eso. Entonces se hacían un agujero y de esa forma, cuando llegaba la noche, ¿vale? Ahora mismo estamos a mediodía. Cuando llegaba la noche, no tenían el peligro de que les atacaran ni nada, ¿vale? Porque estaban encerrados en un puñetero agujero. Y más o menos, pues, calculabas el tiempo y salías, ¿vale? El tiempo creo que son trece minutos más o menos lo que dura el día y lo que dura... Digamos, cada periodo trece de día y trece de noche creo que son o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que hacía la gente al principio. Era un poco triste, pero es lo que había. Hasta que te podías hacer una casa con puertas y cosas así para meterte dentro y que no te atacaran. Pues hay mucha gente que no... O sea, bueno, después aparte, la gente que ha jugado a las versiones originales, en las versiones originales no había camas. No sé, no sé si lo sabes el tema. O sea, la primera versión es. No había camas. O sea, la gente tenía que hacer la primera noche en un puto hoyo porque no podías pasar la noche en una cama. O sea, era un poco el rollo. Sí, los moos eran más hostiles y todo eso. Es que era otro rollo. Era... No, es que no había ni moos. Eran dispuestos. Se anaza porque tiene frío. Que no me cuenta. Es que no me cuenta. No es una posición de seguridad. Es que esto... Es que me pongo así. Como un machirulo. Coge ahí posturas, ¿eh? Lo del machirulo después nos criticamos. Es verdad, es verdad. No, no, hay que tener cuidado con... Ojo, ojo. Ojo, ojo. Eh, bueno, pues... Resumiendo. Resumiendo un poco. Bueno, resumiendo. Más que resumiendo. O sea... Volviendo. Volviendo al tema. O sea, hay mucha gente que el tema del Minecraft, digamos, que sabe lo que es un sandbox. Sabe que es un juego que es de creatividad. Sabe que es un juego que es de ir entrando un poco, de ir construyendo cosas. Pero digamos que la parte importante que se introdujo, no sé si fue la 1.7 o algo así, que fue la Resto, como tal, no la han llegado a utilizar. No sé vosotros si a nivel de Resto habéis llegado a hacer algo o solamente lo que pongo un bloque encima de otro bloque encima de otro bloque. Yo sé que Resto. Te veo bien. Te veo bien. La Resto, videos que vi en internet que imite cosas. Y ya está. Y ya está. No. Sí. Al final Nate es un poco eso. La Resto digamos que es... Bueno, que es una novedad que introdujeran, que lo que sirve es para hacer mecanismos. ¿No? Entonces es un poco, digamos, la parte... Informática básica, después también. Es que el mecanismo funciona con la informática básica. Sí. ¿Son mecanismos de Ohm? Sí, ¿no? Exacto Un poco más complejo Sí, ¿no? Sí, solo sí Eso es de Excel Suma Qué puta friki Aquí salimos del tema y nos metemos Nosotros Hay que ponerse y hacer todo el conjunto Básicamente los mecanismos Tienes desde un mecanismo sencillo Que sea simplemente mandar a través de una palanca Tú coges activas una palanca y se envía una corriente La corriente activa Una vuelta activa a otro sitio Exacto, o sea, desde ese mecanismo que es sencillo Hasta mecanismos que se han llegado a hacer ordenadores completos Se hizo una reproducción de una De una nave espacial Hicieron un... no sé si era esta Treco o cual, pero hicieron una puta nave espacial Una puta nave espacial Que básicamente, o sea, empezaban a activar cosas Y la nave funcionaba Pero qué coño pasa aquí, ¿sabes? O sea, espectacular todo lo que es el tema del resto Entonces, digamos que valorando, ¿vale? O sea, aquí vamos ya un poco a lo que es el tema pregunta Más o menos vosotros qué edad le pondríais al Minecraft Para, digamos, la edad recomendada, calificación de edades Pues yo le pondría unos Diez, once años Probablemente Diez, once Por... Sobre todo por... Yo lo intentaba y... Y me ha salido Y mi hijo tenía unos doce años Y mi hijo tenía unos doce años Y mi hijo tenía un primo hermano Y yo tenía doce años cuando... Un primo hermano Y lo compró con doce años y le pegaba O sea, a mí me cuadraba que un niño de esa edad tuviese el reticulado Es verdad que con diez años Realmente es cuando empezaste a aclarar el tema de la inventiva y todo eso Un niño de imaginación en esa fase Está al tope de imaginación Entonces el Minecraft... Espera que se dé una puerta Bueno, espérate, vamos a unir a un... Venga, si está aquí No puedo tomar una llamada ¿Es muy importante? Pues... casi seguro Porque me están escribiendo del... Del servicio sanitario ya Pero es uno que está muy perdido Y ya tengo dos llamadas perdidas Casi seguro no sabe hacer por lo que esté haciendo... El gacho fijo que tiene al canche Y voló... Y me he hecho volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá volar, volar Bueno, termina la exposición y tenemos que hablar de Minecraft, ¿vale? Salud 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 Bueno, a lo que íbamos Con diez años un niño está en su fase de experimentar con temas de cosas Aparte de sexuales Sí, no Aparte de los tocamientos y todo eso Eso es lo normal Pero eso viene aparte Eso es lo que he dicho Pero con diez años tiene la creatividad a tope Entonces Minecraft es una herramienta ¿Quién hace una casa? Una casa chula la hace alguien que tiene creatividad Y vale para eso ¿Quién duerme en un hoyo? Un filipollas que quiere jugar y dice Pues voy a dormir aquí Y voy a ver lo que hago Tengo un hoyo Y quiero matar bichos y punto Ya está Es que realmente El Minecraft la ventaja que tiene Que por un niño pequeño Desarrolla la creatividad muchísimo Y... Bueno... A ver... Al margen de... Digamos lo que es la parte creativa Del Minecraft Después de la bolsa para publicidad Continuamos Eh... A ver... Que dentro de... A ver... Casi con toda seguridad No habréis pillado nada de este momento Pero... Pero la verdad que esta imagen Es que se merece un... Un alto en el camino Simplemente por ver la cara de despolle Que tiene en este momento Quique La cara que tengo yo de decir En serio tío Y la cara de Dani de decir ¿Has soltado eso de verdad? ¿Vale? Es... Es un momento épico Que... Que... Quería simplemente retratarlo de esta manera Para los anales Bueno... A ver... Sin perdida ¿Vale? Va a perder la creatividad Eh... Que tenemos lo que son... Minecraft como tal Que es el modo survival O el modo ajuste el sol Da igual cual utilices que es Va para el rollo creativo Que sabéis que esta lo de Skyworks etc Que es mas modo P.O.V.P. Como tal Que es un poco el... El modo que digamos que ha estado utilizando Para la mayoría de los niños Porque era... Eh... Digamos... No solamente... Minecraft como tal como juego Sino... El Minecraft del P.O.V.P. Para poder jugar con otra gente Y decir... Oguien mío... Básicamente... Entonces... Ahí es donde... Entra un poco... Yo creo... La... Digamos... No sé... No sé... No sé cómo decirlo O sea... La polémica de... Esto lo calificamos para menores de 12 años Menores de 12 años O... O le tenemos que meter más Es... Es un poco el tema que pasa siempre con la mayoría de los juegos O sea... Un juego que digamos que es pacífico per se Porque lo único que hay que hacer es matar esqueletos O... Eh... Matar en un momento dado a un Enderman Etc... Etc... Eh... Pero que es lo que pasa cuando hablamos del P.O.V.P. A ver... Realmente pasa... O sea... Si tú estás en un P.O.V.P. Una vez que tú matas al otro contrincante No... O sea... No cae un muerto Si no... Desaparece... De polvo... Y... Lo que tenga en... Como objetos y demás Pero después de eso ya no hay nada más Es decir... No se ve sangre... No se ve... Nada violento... Pero también se ve como... Un Super Mario Bros... Un Super Mario Bros... Un Super Mario Bros... Era de... Pisar desde la cabeza... A un P.O.V.P. A un P.O.V.P. Sí... Yo creo que violento... No era tampoco así... No era... No era que cuando uno salía antes... Simplemente desaparecía... Por como que se puede calificar para niños... Porque en un poche... No creo que le pondría mucho... Imagina a ser gente... Saldando en su casa encima de la tortuga... Qué triste... Seguro que lo habrá... Seguro que habrá gente que lo dice... Ya sabes... ¿Qué pasó con la tortuga? yo tuve un galapagos, no tiene nada que ver con el galapagos, pero tenía un galapagos, pero un galapagos era así de grande esto es más corchete que paréntesis es un puto corchete pero inmenso el caso es que allí en mi pueblo íbamos a un sitio que se llama Los Barreros, que ya lo secaron y tal pero eran arenas movidistas lo que había ahí básicamente el caso es que yo fui para el sitio este y me dijeron, venga vamos y tal, porque allí había tortugas había putas tortugas, cangrejos y tal y dice, quiero una tortuga además es que te lo dices, quiero una puta tortuga y fuimos por aquello peligrosísimo, no se lo recomienda a nadie, en serio pero había arenas movidas, de hecho tú ibas entrando y había un momento en el que ibas pisando cada vez más fondo y decían, tate 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 que es una tortuga que hay tortugas, no sé, pero quedarme allá abajo lo mismo y el caso es que al final nos fuimos de allí y el chico con el que fui pues un alarre de estos así de solidaridad o lo que fuera me regaló un galápago bueno pues el puto galápago ese al final lo que quiero no, no lo que sé tío, estaba una puta cabra de galápago pero siempre había tenido un hansky siberiano en la casa al mismo tiempo ¿no? un perro ¿vale? no sé si se lo conocéis la raza bueno pues el hansky se dedicaba fuerte a la tortuga pero es que la cogía y le daba vueltas ¿vale? se la llevaba por ahí y le pegaba bien y le pegaba pero no le costó esa crack a la tortuga entonces tenía que tener al hansky por un lado la tortuga por el otro yo creo que le dio tal agobio a la tortuga que vivía como un cuarto ¿no? bueno pues la terraza entre los barrotes se ponía de costado y se intentaba tirar se suicidaba porque era mal el galápago se suicida sipar quien te cuento más serio quien llegaba así y decía y la terraza que me la he dejado abierta y el galápago y el galápago y el galápago y yo decía pero ya la cago y esa gran tío, muy mal, muy mal y trauma, se tiró al final no lo vi venir y menos más que nadie lo vio venir porque imagínate un galápago así grande que te caiga en la cabeza no lo piso, pero vio sangre no, si, si, y de hecho le tuve que estar dando había como una pieza de rolo como lo de los desodorantes y tal que le tenías que dar encima del caparazón para... para que le cure, para que siga triste una, otra vez pero nada, al final no aguanto al final triste y bueno, volviendo al tema volviendo al tema volviendo al tema básicamente, lo que es Maikera digamos que tiene una parte que es muy pedagógica y una parte que no o sea, no es que deje de ser pedagógica pero realmente en PvP no hay tampoco nada que aprender o sea, a mi la parte que me gusta de... No, pero es que en el mismo juego de por ti ya no sea PvP o no es que hay gente que valora de una forma distinta que juega por jugar, conseguir objetivos que el juego tiene objetivos de por ti que te los marca al principio abrir inventario, hacer una mesa, hacer no se que hay gente que no juega por sacar algo pero esto, sino dice, voy a jugar y voy a conseguir todo esto porque hay gente que se dedica a eso tiene distintos puntos de vista no soy juego de PvP como es decir, soy creativo y con esto voy a hacer lo que me salga de la pocha o tienes el punto de vista, voy a jugar por jugar que tiene miles de cosas en Minecraft Sí, no, en ese sentido la verdad que lo bueno lo bueno que tiene que ser un juego que yo siempre he dicho que no tiene límites no, o sea, a ver, tiene límites evidentemente que son cubos, ¿no? o sea, voy a hacer un círculo, no o sea, voy a romper un voy a romper un tronco a palazos a palazos a cabeza, ¿no? al principio, a las uñas, ¿sabes? o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? al principio, la verdad que tú te puedes analizar Minecraft desde un punto de vista de cuál es la lógica de Minecraft sí junto dos piedras y un palo y tengo un pico, vamos a ver sí, sí, me ha pasado aquí o sea, ¿cómo ha pegado las piedras? es una polla, ¿eh? pero los picos imagínate, o sea, una polla con dos pedrolos bueno, al margen de eso básicamente, digamos que tener mucho y... sin pedirte nada sin pedirte nada, ¿eh? 20 pavos 20 pavos son 20 para PC no, no, no vente para acá no, no, estamos hablando de Minecraft estamos terminando casi ya ¿verdad? estamos hablando de Minecraft es una prueba pero la verdad, no he grabado nada está grabando sí, sí, está grabando que yo he visto que está grabando esto mínimo es otra cerveza con la charla que se va a mover pero se las vamos a encargar a David por ser el... ¿quién es David? ¿cómo? ¿David? Dani ha dicho, Dani se va a Dani se va a Dani casi buena pero no vale, vale bueno yo creo que en cuanto a Minecraft coincidimos en el tema de que es un juego que puede ser educativo sí y que puede ser un juego a partir de los 10 años básicamente ahora es que David pues no no, yo no lo opino ¿que no lo opino? ¿ha jugado a Minecraft? muy poco bueno, apenas ¿ha jugado a Minecraft? creo que contigo contigo un par de veces ¿conmigo? una o dos veces contigo y ya está pues sí que estoy sin ordena ¿no? yo doy una maja de Mobile Legends y... ¿cuándo juega yo? hay poquito hay poquito de... la enfermedad de Alzheimer no afecta a todos de la misma manera y no todos cambian o pierden habilidades en el mismo tiempo ¿eh? ah no tengo recuerdos de ellos pero... no pasa nada ¿no se acuerdan de mi? ¿no se acuerdan de mi? ¿no? ahora es cuando meto el corte y pongo el vídeo en Alzheimer el accidente puede afectar a las muchas sedades normalmente solo afectarán los 40 años como a los que se fueron antes inda, sé bueno yo sé lo... lo dejamos aquí sí un gusto ¿eh? hombre, a ver te tienes que dar una opinión sincera al final te hacen que estondeo nos vamos nosotros nos va la cerveza no, no, pero esa la hago en mi casa esa la hago allí es que no no huele, no es lo mismo esto es como del... venga ¿de calle? Bueno, sigue, sigue lo suyo, ¿no? Minecraft, el Minecraft, vale, a ver, yo Minecraft como tal lo conocía, bueno, he sido muy reacción siempre a Minecraft, ¿vale? Porque lo que pasa es lo mismo que con LOL, la comunidad me parece asquerosa, o sea, no puedo decir otra cosa, me parece que es una comunidad de niños, básicamente, y eso nos lleva al hecho de... que no la has dado a todos. ¿Qué estás haciendo? Venga, sigue. No sé, ahora se está grabando, se parte la huella. Vale, me hice una foto. ¡Me hiciste su! Me hiciste su, madre, sigue. Se veía muy borroso, sí. Me encanta cuando lo intentamos, lo hemos intentado, pero no ha salido. Eso lo puedo poner como bokehón, ¿no? No, que esto lo pueden subir directamente tapo al salió, con interrupciones y todo, con el indasé con todo eso. Ha habido un corte, pero el indasé cuela. El indasé cuela, el indasé la mitad está buscando a ver qué coño es eso, ¿sabes? Y el chili, y el chan... El poke, el chili poke, el chili poke. ¿Creéis que bebe cerveza, pero no está bebiendo cerveza? Ahí dentro lleva otra cosa. Agua, está bueno, lo decimos antes. No, lo hemos dicho antes. ¿Ah, sí? Está bueno, tres y sí, ya hablamos de eso. Vale. Sí, no, de hecho el próximo os va a molar porque va a ir de eso. Bueno, el caso es que... ¿Porque te hagan las servicios? No, o sea, no, no. Bueno, voy a terminar, ¿vale? Porque si no, van a tener estos cabraces, se digan y no terminamos. El caso es que, en resumidas cuentas, Minecraft como tal, la comunidad que tiene es una comunidad que... Inicialmente para una persona que no conozca Minecraft, es asquerosa, ¿vale? Porque es una comunidad que es de niños ratas, cien por cien tíos, o sea, es asquerosa. Pero sí que es cierto que Minecraft como tal, una vez que lo conoces, una vez que conoces el juego, una vez que te inicias, digamos, dentro de... Ahí vamos a tope. Una vez que te inicias, dentro de lo que es la mecánica del juego, una vez que empiezas a desarrollar, digamos, tu creatividad, encuentras tu sitio dentro de todo el mundo procedural que se genera, es muy bonito. Es muy bonito y creo que para gente joven, digamos, puede ser muy interesante. Habla tope, ¿eh? Le pongo súper interesante. Una historia de cubos, seguiremos con ella, ¿eh? No, una puta mierda que llevamos de cuantos meses sin lo que estás. Llevo sin chiquita de... Eh, tío. Va a ser breve. Ha dicho que va a ser breve. Sí. Breve, ¿no? Al final está... Ya está... Para finalizar. He dicho para finalizar. Está apretado el niño ratas. Para finalizar no lleva tiempo. Pero mola. Finalizar es finalización. Como sea, lo largo o lo que sea. Niños ratas en los cubos también mola. Yo me parto, me parto, me parto. Me parto. Bueno, aquí hay que pasar de una capacidad de psicosemástica y nada. Abrumadora, abrumadora, o sea. ¿Hasta qué punto puedo decir para la rota? No, hasta qué punto puedo decir para la rota. Se puede decir para el pollo, se puede decir para el pollo. O sea, no te censuran, no. Ahora sí supone que en YouTube te censura. Ah, te quitan el dinero. Claro, por eso digo me parto la... Me parto, me parto, me parto, me parto, me parto. Te desmonetizan, ¿no? Te desmonetizan el vídeo. Te desmonetizan, sí, sí. ¿Para la rota? Sí, sí, sí. Y ahora te quitan... POPET. Pero bueno, POPET. POPETAS. POPETAS. Por eso digo, chicos, que nos quedamos por aquí y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!